¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Llegamos a la penúltima semana que es la semana 3 Rápidamente les voy a explicar cómo pueden hacer las misiones Pero antes quisiera pedirte de onda que me regalaras un like Que comentaras, que compartieras el video con todos tus amigos Así me ayudas con el algoritmo de YouTube a llegar a más personas No seas mala onda y reglame un like Bueno, como siempre se pueden ir arriba a la derecha donde dice RP O de última, acá abajo donde dice Misión Como siempre en cada video que hago les recomiendo que hagan las misiones diarias Como ven arriba dice Actividad Semanal Ustedes a medida que hacen las misiones diarias lo recolectan todo Y esa barrita va de izquierda a derecha Que acá lo más relevante son los puntos del RP Que les va a ayudar muchísimo a subir de nivel Bueno, comenzamos rápidamente La primera dice Agrega a 7 amigos Está súper sencilla, se van a la derecha abajo en este icono Va, mejor dicho acá Luego le hacen clic acá Y donde dice Chat Mundial Y le agregan al azar El que tenga menor nivel Le mandan la solicitud Y listo Luego la siguiente misión dice Aterriza en cualquier techo En base militar En Sognova En el mapa de Erangel Dos veces en el modo clásico Si vos sos una persona que está rankeando Y lo quieres hacer rápido Andate en no clasificatorio Erangel Obviamente Que seleccionamos solo versus squad Recuerden muy bien Que el avión tiene que pasar cerca de base militar Y si no pasa Salen a hacer la partida Y volan a jugar hasta que pase Una vez que pase cerca Se tiran ahí En el techo En base militar En cualquier techo Y Una vez que aterricen en el techo Mátense con una granada de fermentación Con una molotov O si no hagan que los mate Y vuelven a hacer lo mismo Así hasta completar la misión Luego la siguiente misión Dice Solo la tercera semana Pasa 100 minutos En partidas Que quiere decir esto Que jugues En clasificatorio Cualquiera de esos mapas En no clasificatorio Cualquiera de esos mapas O en el modo arena Cualquiera de esos mapas El tema es que pases más tiempo Si pasas los primeros 100 minutos Te van a dar 75 puntos Luego Si pasas los 600 minutos Te van a dar Alrededor de 475 puntos Si no estoy mal Obviamente que esto es opcional Luego la siguiente misión Dice En el modo clásico Y en escuadrón Abre Provisiones aéreas 6 veces 6 veces Está super fácil Lo puedes hacer En modo clasificatorio O no clasificatorio Yo te haría que lo vas En no clasificatorio Si es que lo quieres hacer rápido Te vas a Modo secuela Obviamente que seleccionas Solo versus squad Y listo Como bien dice la misión Tenés que ser Tenés que abrir 6 drops O sea Tenés que ser el primero En abrir los 6 drops Luego la siguiente misión Dice Revive A tus compañeros De equipo 20 veces En el modo clasificatorio Eso también está Super sencillo Si alguno de tus amigos Los noquean Lo único que tenés que hacer Es revivirlos Super fácil Luego la siguiente dice Elimina a 7 enemigos Con escopeta En el mapa de miramar En el modo clasico Eso también Lo puedes hacer En clasificatorio O no clasificatorio Si lo quieres hacer rápido Andate en no clasificatorio Seleccionas Miramar Y listo O si no de última Si sos una persona Que está rankeando Y no quieres perder puntos Te vas Solo Versus dúo Y listo Seleccionas obviamente El mapa de miramar Y listo Como bien dice La misión Que tenés que Eliminar Con la escopeta Pero no especifica Que escopeta Si encontrás La escopeta De dos tiros O de cinco O la S o de CK O si no Esta última Andate como Rambo A buscar a la gente Y a los bochitos Porque acá la misión No especifica Que escopeta Está super sencilla Luego la siguiente dice Recoge AKM En quince partidas En el modo clásico Esa también Esta super fácil Lo puedes hacer En clasificatorio O no clasificatorio La AKM Lo vas a encontrar En cualquier lado Y también cuando matas A un bochito Lo encontrás Igual ahí Si no de última Lo compras acá En estas tiendas De provisiones Que te va a costar Solamente diez billetitos Solo recordá Que tenés que recoger El AKM Una por partida Luego la siguiente dice Elimina A veinticuatro enemigos Con la M416 Era el modo clásico Esto si lo querés Hacer rápido Andate en no clasificatorio Te vas Solo versus squad Seleccionas El modo secuela Y listo Igual la M416 Lo vas a encontrar Cuando vas looteando Está por todos lados Y si no También lo puedes Tener la opción De comprarlo acá En la tienda de provisiones Que te va a salir Quince billetitos Nada más Y una vez que encontrás La M4 Andate como Rambo A buscar a la gente Y a los bochitos No pasa nada Si matás Cinco, siete o diez Volvés a jugar Así hasta completar Los veinticuatro enemigos La siguiente dice Finaliza En el top diez En el mapa de Libby Siete veces En el modo clásico Esa también Súper fácil Lo podés hacer En clasificatorio O no clasificatorio Lo único que tenés que hacer Es meterte en el top diez Siete veces En el mapa de Libby Luego la siguiente dice Recoge cargador Rápido extendido En dieciséis partidas Es igual En clásico O no clasificatorio Cualquiera Cualquiera de esos dos El cargador Rápido extendido Es este de acá Eso también Es una Por partida Súper sencilla Luego la siguiente dice Elimina a cien enemigos Con AKM En el modo arena Súper fácil Amigo Modo arena Podés seleccionar algo De crema Para que más te guste Yo siempre le hago Eliminación por equipo Obviamente nos vamos A dotación Y Buscamos la AKM Y le damos Equipar No pasa nada Si matas A diez O a doce O a quince En una sola partida Volves a jugar Así hasta completar Los cien enemigos Luego la siguiente dice Elimina A más De catorce Jugadores En individual En el modo arena Esa la podés hacer Con la AKM Amigos Yo soy un manquito Así que Si yo soy un manco Y ustedes igual Si yo puedo Y ustedes pueden también Acá Mate quince Y me completó La partida De acá Completada Y hasta acá Todas las misiones De la penúltima semana En la semana tres Si te fue útil Agradecería muchísimo Que le des un pulgar arriba Que te suscribieras Al canal Que activaras La campanita Que compartieras El video Nos vemos Hasta la próxima Saludos a todos